Capítulo 4 Tres reglas que los santos rompen La escena del optimismo es que le permite al hombre reclamar su futuro, en lugar de abandonarlo dejándoselo a su enemigo. Dietrich Bonhoeffer Si te criaste en este planeta llamado Tierra, seguramente habrás percibido repetidas veces la idea de que la santidad tiene que ver con cumplir leyes. Incluso te habrás encontrado tantas ocasiones con esta idea que lo más probable es que la tengas incorporada como si fuera una verdad indiscutible. Aún si la idea te produce fastidio. En el capítulo 2 hablamos de que la santidad no solamente tiene que ver con no hacer ciertas cosas malas. Y ahora, al continuar nuestra conversación, quiero hacerte notar también que otra de las ideas populares respecto a la santidad es que siempre tiene que ver con obedecer reglas y jamás con romperlas. ¿Será cierto? Quienes me conocen en la intimidad saben que nunca fui muy amigo de las reglas. Mis primos, mis amigos de la infancia y aún los amigos de mis padres podrían contarte algunas historias acerca de mi niñez que rozarían la categoría de leyendas. Como la vez que en el jardín preescolar me subí a la punta de un pino y comencé a gritar pidiendo ayuda cuando me dio miedo bajar. Pero por tan alto que estaba nadie se animó a venir a rescatarme así que tuvieron que llamar a los bomberos. De hecho, cuando falleció mi mamá, fuimos con mi papá a visitar la iglesia de la que fuimos parte hasta que yo tenía 10 años. Y mi mayor sorpresa fue que cada persona mayor que me encontré allí parecía tener alguna historia increíble para contar sobre mi niñez. Al escucharlos pensé que estaban exagerando un poco, pero me causó risa notar que estaban convencidos que había sido así como me contaba. Aunque yo no me acordaba o recordaba algo muy diferente. Cuando cerca de mis 20 años le entregué mi vida a Dios, no solo para que me salve, sino para que haga conmigo lo que quiera, pensé que lo que más me iba a costar al intentar vivir una vida de santidad era tener que sujetarme a cuánta regla me pusieran en la vida y sobre todo en la iglesia. Yo era consciente de mi naturaleza rebelde y de mi ya probada irreverencia. Y recuerdo haberle pedido perdón a Dios en varias ocasiones, no solo por mis rebeldías pasadas, sino por alguna próxima vez en la que iba a reaccionar mal cuando alguien quisiera imponerme alguna regla absurda. Me sentía como ese joven que se me acercó al terminar una conferencia a pedirme que orara por él para que nunca tuviera una tentación sexual. Al igual que ese adolescente que no sospechaba que sus tentaciones sexuales era un regalo de Dios para que algún día pudiera disfrutar y hacer disfrutar del placer del amor, a la vez que crear una familia. Yo ignoraba que esa rebeldía innata era un regalo de Dios para hacerme diferente. El secreto de las catacumbas Aunque fue fugaz, nunca voy a olvidar mi primera visita a Roma. Mi amor por la historia y mi experiencia por conocer la cita eterna me tenían más inquieto que de costumbre. Mi hijita Sofía no tenía más de dos años, pero de todos modos con mi esposa Valeria estábamos decididos a conocer todo lo que pudiéramos en el poco tiempo que teníamos. Fuimos al Coliseo, a la Fontana de Trevi, al Foro Romano y vimos el Arco de Constantino. Sin embargo, la gran sorpresa la tuve al hospedarnos en un monasterio pegado a una iglesia del siglo XII. El hecho de que se tratara de un monasterio era lo que me había llamado la atención a la hora de hacer la reserva online. Pero lo que yo no sabía era que el lugar era abiertamente una catedral. Ni tampoco tenía idea de que era una construcción arriba de otras construcciones más antiguas. Una vez allí me enteré de que los cimientos de esta iglesia conocida como la Basílica di San Climente al Laterano se encuentra una iglesia del siglo IV y debajo de esta construcción hay otra que fue una casa privada donde se llevaron a cabo reuniones clandestinas de cristianos entre el siglo I y el II. Hoy esto puede parecer muy extraño, pero para los romanos no era rato tirar abajo una construcción. No era raro tirar abajo una construcción, aunque fuera importante, o cubrirla de tierra para edificar otra nueva arriba. Se trata de una costumbre que mantuvieron por siglos. Al enterarme de que en este lugar mis hermanos de la iglesia primitiva habían dado la vida por su fe, me embargó el corazón. Los cristianos del primer siglo se reunían en casas de recién convertidos y en catacumbas, que no eran otra cosa que tumbas subterráneas donde, por superstición, los soldados romanos no los perseguían. Y el pensar que sobre estos lugares sagrados se habían edificado otros me hizo reflexionar sobre la evolución o la involución de una iglesia que estuvo en un momento conformada por cristianos dispuestos a dar su vida como mártires por la causa de Cristo y que siglos después está llena de gente cómoda que, en todo caso, se porta bien. Los santos de la antigüedad y los de hoy han sido y son personas dispuestas a ser incomodados por su fe. ¡Cuidado! No estoy hablando de hacer cosas obsoletas, como vestirnos y hablar raro, para hacer una iglesia más bíblica. ¿Usaban corbata y leían alguna traducción de la Biblia con lenguaje antiguo en la iglesia primitiva? No. La verdad debe ser contextualizada por cada generación y necesitamos encontrar formas postmodernas de adoración. Poder expresar nuestra fe acorde al lenguaje, las armonías y la estética actuales resulta fundamental para una transmisión fiel del Evangelio. Lo que me emocionó fue pensar en la actitud y el compromiso indómito de estos cristianos primitivos, menos informados en sus mentes, pero más formados por el Evangelio en sus corazones. En el capítulo 3 del Libro de los Hechos, se relata la escena en la que Pedro y Juan se encuentran con un cojo que les pide limosna, y al que responden que no tienen oro ni plata, pero ¿qué le darán de lo que tienen? Y obran una santidad en él. Mi amigo Alex San Pedro compuso una canción llamada Sal, que en referencia a esa escena dice en una de sus líneas, tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. ¿Es eso acaso lo que nos pasa a los cristianos de hoy en día? ¿El acostumbramiento de las reglas de este mundo ha actuado como nuestra kriptonita, haciéndonos perder el poder de una vida cristiana santa? Para sacudirnos este sopor, inflamar la llama sagrada y volver a las profundidades de nuestra fe, debemos revelarnos ante algunas reglas de la cultura actual que, por desgracia, también se han metido en la iglesia. La primera regla es la regla de la popularidad. La segunda, la regla de la seguridad. Y tercera, la regla del individualismo. La famosa fama. Vivimos en una era en la cual rendimos tanto culto a la popularidad que hasta hemos inventado personajes que son famosos solo por ser famosos. Incluso dentro del mundo cristiano muchas veces confundimos popularidad con unción. Confundimos fama con éxito ministerial. Y creemos que si alguien habla de las multitudes, habla a las multitudes es porque tiene el favor de Dios, sin considerar la posibilidad de que sea porque las multitudes de hoy aprecian más la fama de los mensajes que el contenido de los mismos. Conozco líderes cristianos famosos que les recomiendan a otros líderes cristianos que tengan guardaespaldas, aunque no los necesiten, solamente para aparentar éxito. Porque dicen que si la gente piensa que alguien es famoso, entonces lo van a respetar más. ¿En serio un líder cristiano necesita esos trucos? Probablemente hayas visto en la televisión, o puedes buscarlo en la internet, un experimento o broma en la cual una persona, un desconocido, se pasea por una calle transitada, rodeado de personas, actuando como parte del experimento, que le sacan fotos y le piden autógrafos. ¿Qué sucede? Que la gente que lo ve se acerca y pide también sacarse fotos con él, aunque no tengan la menor idea de quién es. ¿Qué efecto tendrá este sensacionalismo, esta desesperación por la fama en nuestra visión de la vida y nuestra escala de valores? Uno de los efectos que he podido notar en mí es una inclinación o deseo persistente por hacer lo que es popular, por quedar bien, por caerle bien a la gente, por conquistar. ¿Y cuál es el peligro en esto? Al pensar en mi adolescencia, me doy cuenta de que tendría que escribir varios libros si me pusieran a contar la cantidad de ridiculeces que hice en esa época buscando ganarme la aprobación de mis compañeros de escuela. Hoy, a la distancia, pienso, ¿por qué necesitaba esa aprobación? ¿Por qué me importaba tanto? ¿Y dónde están mis compañeros de escuela ahora? Definitivamente, todo eso fue una pérdida de energía y también fue una pérdida de oportunidades por el tiempo y el esfuerzo malgastados en intentar impresionar a personas tan pasajeras en el camino de mi vida. Como alguien dijo, desperdiciamos nuestra vida tratando de impresionar a personas que en el fondo no nos valoran y a las que en el fondo no valoramos. Los santos rompen la regla de la popularidad. Los santos deciden hacer lo correcto aunque no sea lo más popular. No piensan en cómo afectará su fama lo que van a decir o hacer, sino que piensan en cómo afectarán a otras personas con sus palabras y sus acciones, intentando producir una influencia positiva y hacer lo que en su lugar hubiese hecho el santo. Los santos tienen bien claro que el aplauso del pueblo no siempre es el aplauso de Dios y entonces buscan primeramente agradar a los ojos de Dios antes que agradar a otros ojos. La segunda regla que los santos rompen es la de la seguridad. Esta es difícil de quebrar no solo porque el autoprotegernos y buscar la comodidad personal es un valor cultural, sino porque detrás hay también un impulso biológico. El completo amigdalino El complejo amigdalino o amígdala cerebral es un conjunto de neuronas localizadas en la profundidad de nuestros lóbulos temporales, cuyo trabajo fundamental es el procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales. Esta amígdala envía proyecciones al hipotálamo, encargado de la activación del sistema nervioso autónomo a los núcleos reticulares para incrementar los reflejos de vigilancia, paralización y escape, a los núcleos del nervio trigémino y facial para las expresiones de miedo y a otras áreas para la activación de transmisores de dopamina, noradrenalina y adrenalina que inhiben o acreditan tu sensación de alerta. Ya fuera del lenguaje técnico, la amígdala cerebral fue maravillosamente puesta por Dios en nuestros cerebros para protegernos, pero desafectada del Señoría de Cristo y de nuestra educación consciente puede funcionar simplemente como un saboteador personal. Es una resistencia interior a todo lo que nos haga sentir amenazados o inseguros, la cual, precondicionada por nuestras primeras experiencias, puede crear en nosotros temores irracionales. Por ejemplo, si cierto día en tu niñez compartiste un juguete que apreciabas mucho y tu compañerito de juego terminó rompiéndolo y luego eso te ocurrió más de una vez con diferentes niños, las sumas de todas esas experiencias pueden hacer que de adulto sientas inseguridad al compartir y por eso te cueste tanto ser generoso. O quizás hayas visto una película sobre la caída de un avión en la misma semana en que alguien te contó de su miedo a los aviones y luego por la noche tuviste una pesadilla en la que te encontrabas en un avión que caía. Esto terminó de definir que te den miedo los aviones, aunque estadísticamente, en términos de cifras reales, sea el medio de transporte más seguro del que disponemos. Al final de la primera parte de la novela, Las crónicas de Narnia, del grandioso escritor Cislewis, los periodistas Lucy y Edmund tienen una conversación respecto al majestuoso león Aslan. En ella, Lucy dice, ¿Seguros? ¿Quién dijo algo de estar seguros? Por supuesto que él no es seguro, pero él es bueno. Aslan es un león, es un guerrero. ¿Cómo va a ser seguro? Obviamente no lo es, pero es bueno. ¿Y no ocurre lo mismo acaso con Jesús? Él es bueno, pero también es peligroso. Aslan siempre me pareció una genial representación de Jesús. Cuando él ruge no hay nadie que quede de pie. Cuando Cristo entra en una vida, nada queda en el lugar en que estaba. Jesús es impredecible y majestuoso, a la vez que humilde y tierno. Jesús es bueno, pero me hace bien recordar que nada está seguro de no ser cambiado cuando él aparece. Y eso también es bueno. Seguir a Jesús es peligroso, es arriesgado para la carne, difícil para el egoísmo y se hace casi imposible cuando intentamos poner el yo primero. Jesús fue y es obviamente bueno, pero en muchas ocasiones, Jesús fue incómodo. Es útil recordar esto cuando la amígdala cerebral intenta sabotear las decisiones que debemos tomar para servir a Dios. Los santos están siempre listos para asumir los riegos necesarios de vivir para Jesús y ofrecen también junto con toda su vida su amígdala cerebral en sacrificio santo y agradable a Dios. La tercera regla que debemos romper es la del individualismo. Dios nos hizo únicos y singulares, sin embargo, nos diseñó para que estemos acompañados o acompañemos a otros desde el mismo inicio de la creación. A Dios no le pareció bueno que Adán estuviera solo. El individualismo hace del individuo su centro y por eso está en contraposición con los valores cristianos. El individualismo tiene un amor furtivo con su prima la autosuficiencia. La Biblia nos enseña, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piensa en sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Romanos 12.3 Y uno de mis más recientes versículos favoritos es Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prospera. Proverbios 15.22 ¡Cuánta verdad! Estar mirando siempre al ombligo de nuestros intereses nos convierte en personas aisladas, solas y entonces vulnerables. Por eso el individualismo está tan alto en el top de prioridades de la agenda del mal. El aislamiento ha sido el principal balcón por el que muchos cristianos se han tirado. Estar solos es antinatural y llegamos allí como consecuencia de velar solo por nuestros intereses. De ponernos siempre primeros en todo, de decidir siempre con él y yo adelante y pensar que no necesitamos a nadie hasta que lo necesitamos, hasta que en serio lo necesitamos. A Dios le interesa transformar personas y para hacerlo emplea a otras personas. Por eso somos tan necesarios en la ecuación celestial del plan de Dios. Pero atención con la contraparte de esa verdad. Por la misma razón, nosotros necesitamos de otras personas en nuestras vidas, personas que Dios utilice para que sigamos siendo santificados. ¿Tienes personas que te conozcan bien y te ayuden a crecer en tu fe? No me refiero a un predicador al que escuchas cada domingo. Me refiero a personas cercanas. Los santos rinden cuentas, confiesan sus debilidades, comparten sus dilemas, piden ayuda. El profeta francés Jean de La Fontaine escribió, La vergüenza de confesar el primer error hace cometer muchos otros. Y no podría estar más de acuerdo, sobre todo en el caso de los hombres. ¿Por qué nos cuesta tanto confesar nuestra fragilidad y pedir ayuda? Solo lo hacemos como último recurso. Esa es la regla del individualismo que los santos rompen. El susurro de la libertad. Los santos no son perfectos. Son santos porque son amigos del santo y porque no se conforman a este mundo. Los santos escogen una vida de amistad con Dios en lugar de una vida de regulaciones y leyes basadas en el temor o la amenaza. Ellos y ellas saben que no es fácil el camino porque hay demasiadas reglas instaladas en nuestro subconsciente por la fábrica. Pero de todos modos no detienen su marcha. Están seguros y expectantes porque saben que la libertad se encuentra en la profundidad de las catacumbas. Allí, en la pura adrenalina de estar dando la vida por lo que más vale la pena y en el secreto de una sincera amistad con Dios a la que podemos acceder no por nuestros méritos sino solo por su gracia. Es justamente esa misericordia la que nos susurra desde nuestro interior cuando estamos en silencio. Ese te amo, ven conmigo, hazme caso, yo quiero hacerte libre. Antes pensaba que la santidad tenía solamente que ver con la obediencia. Hoy entiendo que tiene más que ver con la libertad.